Desde Galicia, el presidente del gobierno y el líder de la oposición han clausurado hoy dos importantes encuentros con sus respectivos partidos, en los que han marcado la hoja de ruta para el nuevo curso legislativo. Victoria, precampaña gallega con despliegue absolutamente nacional. Mónica Fejo ha cerrado la reunión de su interparlamentaria en Ourense y Pedro Sánchez, la Convención Socialista, en Acoruña. Una jornada en la que, por cierto, se ha aprobado un nuevo ideario político del PSOE, en el que por primera vez defienden por escrito la amnistía. Y también se ha dado el visto bueno a los cambios en la Ejecutiva Socialista. Ojo, porque cinco ministros se incorporan. En total, 11 miembros del gobierno ya están también en Ferraz. Moncloa se está fusionando con el PSOE, más poder para el núcleo duro de Pedro Sánchez, que hoy ha intercambiado duros reproches con el líder del PP, María Cheda. Sí, separados por unos escasos 150 kilómetros, pero presentes ambos en los discursos del otro. Pedro Sánchez ha acusado a Núñez Feijo de mentir, de acercarse a la ultraderecha y también ha explicado que el sanchismo para él no es más que que no gobierne ni Feijo ni rueda. En clave electoral ha animado a todos los gallegos a votar el próximo día 18 y también lo ha hecho Núñez Feijo, esta vez desde Ourense ha dicho que votar al PP es votar a la estabilidad y ha acusado a Pedro Sánchez de comerciar con la democracia, con las instituciones y también con los presupuestos del Estado. Desde Coruña Sánchez ha clausurado la convención socialista y desde Ourense Feijo ha puesto el broche a la interparlamentaria popular con mensajes en clave nacional. Este avance de la internacional ultraderechista. El mismo que coloniza las instituciones democráticas. Pero también centrados en la precampaña gallega. Para los socialistas que han criticado la gestión de la Junta en la crisis de los Pellets, la clave está en acudir a las urnas. El Partido Popular tiene miedo a una palabra, la participación. ¿Qué ocurre cuando hay participación? Que a urnas llenas cambio seguro. Y para los populares en concentrar el voto haciendo un llamamiento incluso a los votantes socialistas. No hay otra posibilidad, lo otro es un multipartito que desde luego ni militantes ni simpatizantes del Partido Socialista votaría. Desde Pontevedra el líder de Vox confía en que su partido consiga representación. Convencerles de la importancia de un voto valiente y no de un voto cautivo. Y en Santiago, desde su mar, han participado también en la manifestación contra la gestión de los Pellets. O dazoito de febrero estamos seguros de que vaya a haber un cambio histórico en o noso país. Todos han estado a pocos kilómetros de distancia porque faltan menos de un mes para las elecciones gallegas.